Además, un policía del municipio de Oaxaca fue atropellado al parecer por un conductor quien quiso burlar un retén. En la ciudad de Oaxaca fue atropellado un elemento de la policía municipal quien se encontraba en un operativo de rutina. De acuerdo con las primeras versiones, los ciudadanos están cansados de los constantes operativos ilegales en el que los uniformados presuntamente extorsionan a los automovilistas. Y al parecer fue un conductor quien quiso burlar el retén y atropelló al elemento. En este sentido, paramédicos de Cruz Roja a bordo de una ambulancia dieron atención prehospitalaria al policía quien fue lesionado por impacto de vehículo a la altura de una tienda departamental. Reportó para las noticias NMAS, Anaceli Alara.